bueno este es mi mp4 bookgear felix modelo sa3285 bueno es de 8gb ahi esta para el audífono para el cable usb este boton es para retroceder este es el volumen, muy bonito el modelo lo vamos a prender esta bien mi guitarra esta bueno llegamos al menú aca puede ver música, fotografias, videos, radio, grabaciones, leer de texto, vista de carpetas y ajustes y en reproduccion en la musica, vamos a ver, aca tengo 300 musicas fotografias ahi pueden ver con claridad vamos con los videos hay un video no mas vamos con la radio ponen sintonizacion manual aca ahi pueden ver la flecha va bajando ajá vamos con las grabaciones ahi para grabar y por decir en cada este es estoy grabando aca y en cada grabacion que tu haces tienes mas o menos como 4 horas en cada grabacion yo tengo aca como 20 ajá ajá quieren ver no lo que han grabado ponen archivo de grabaciones aca dice aca aparece grabaciones de voz y tambien puedes grabar en la radio y tambien puedes grabar en la radio por si tu sintonizas en la radio cualquier sintonia y puedes grabar ajá ajá acabamos con programacion tiempo 60 segundos 10 segundos y 30 segundos ajá y finalizamos y la apagamos bye